Buenas tardes, buenos días, bueno, lo que sea, en realidad. Mi nombre es Diego de la Vega. Yo soy Isalema. Y yo soy Chema de Spoiler. Spoiler hoy en este programa especial de Cuec FM. No hace programa especial, porque los spoileanos están todos de viaje, que son unos gran bulfos. Pero así estamos todos y todas muy contentos con la buena noticia de que Cuec FM vuelve a las ondas. Y ya nos somos... Podcasters. Y estamos ya en el 103.4. Gracias, Diego. Besitos.